En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, y de vosotros, y de los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hemos visto que la gran dificultad o freno para el Evangelio en nuestro tiempo, se puede definir como secularización. En la medida que la secularización quiere decir, el considerar que la religión, o la iglesia, o Dios mismo, no interesa, no vienen al caso. Son, en el mejor de los casos, una decoración del paisaje cultural. Más o menos como mucha gente mira las iglesias en Europa, museos. Son decorativos, elementos decorativos, que no dicen mucho. La otra posibilidad es ver a la iglesia como, o a la fe, o a la religión, como un estorbo del cual hay que desembarazarse cuanto antes mejor. Esta segunda postura es la propuesta más bien agresiva de lo que se llama el nuevo ateísmo, gente como Richard Dawkins, como Christopher Hitchens, como Daniel Dennett, y como Peter Singer. Esos autores, que luego los podemos tener también por escrito, son interesantes porque, si uno aprende cuáles son las posturas de ellos, gana mucho terreno en la discusión con los ateos que se encuentran por ahí, en distintas circunstancias. Entonces, la secularización es ese proceso de considerar a Dios irrelevante, inocuo o, si no, estorboso y, por lo tanto, una especie de obstáculo. La secularización tiene varias dimensiones y hemos hablado de dos de ellas. Hay una secularización intelectual que quiere colocar toda la verdad únicamente en el conocimiento científico. La secularización intelectual o académica considera que la única voz pública autorizada es la voz de la ciencia. Y tenemos también otra forma de secularización, la que hemos llamado, ¿cómo la escribimos? Secularización social, creo, ¿no? La secularización social que considera que la religión debe quedar recluida en el espacio de lo privado. El espacio público pertenece al agnosticismo o al ateísmo. Lo religioso tiene que salir de la esfera pública. Además de esas dos dimensiones, hay una tercera dimensión mucho más interior que es el relativismo. El relativismo es una forma de secularización porque declara un espacio que es impenetrable, que es impermeable para Dios. Supuestamente, la persona que está anclada en esta forma de pensamiento cree que su manera de obrar o su manera de actuar solo tienen que ser juzgadas desde los propios parámetros, desde los propios criterios. Yo les cuento que desde hace años estoy embarcado en un experimento, vamos a llamarlo sociológico, que es la presencia en esta red social gigantesca, Facebook. No solamente es ocasión de difundir predicación, que para eso sirve, sino que también es un laboratorio social extraordinario. Facebook pone un límite dentro de los perfiles que uno tiene como persona, pone un límite de 5.000 amigos, lo que ellos llaman amigos. Yo tengo ese número de amigos en Facebook, 5.000. Y ese es un laboratorio extraordinario. Porque esas 5.000 personas, entre las cuales hay muchísimos adultos, pero también hay un número no pequeño de jóvenes, con aquello que publican, dicen, aprueban, me están contando a mí muchas cosas. A mí me parece que, bien entendida, bien manejada, bien analizada, la información que proviene de una red social como Facebook, es invaluable para la predicación. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es la cantidad de personas que ponen mensajes, a veces escribiéndolos, a veces con un gráfico que tiene eso escrito. Diríamos una imagen con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el que me quiera juzgar que se meta primero en mis zapatos o si no, esto, otro. Nunca des explicaciones a nadie. Tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las entienden. Ese tipo de frases que tienen muchas variantes son la expresión de esta mentalidad que es relativista y que es subjetivista. Yo en realidad preferiría hablar más de subjetivismo que de relativismo porque, como ya anunciábamos ayer, en realidad no estamos ante una cultura relativista. Es una cultura que tiene claras muchas cosas y lo que está en el tablero son las claridades básicas que yo he podido encontrar fundamentalmente en la labor pastoral y en observatorios sociales como la red Facebook. Esto. Estas son las certezas que la gente tiene. Y yo creo que cualquier persona que esté dedicada a la evangelización tendría que hacer un mapa como este. Ojalá mejor. Este es el que yo alcanzo a hacer. Pero debe haber otros que puedan hacer mapas mejores. Mapas conceptuales mejores. Creo que esto es necesario porque cuando se habla de relativismo o cuando se habla a veces de sociedad líquida que es otra expresión que por ahí circula se puede crear la falsa impresión de que cualquier opción es igualmente válida. Y eso no es cierto. Dentro de este ambiente nuestro llamado relativista hay una cantidad de cosas que no son negociables para las personas. Y el conocimiento de lo no negociable es inmensamente útil porque si yo fuera a dar, por ejemplo, filosofía a adolescentes o personas muy, muy jóvenes mis primeras clases tendrían que ver exactamente con esto. Es decir, ¿por qué para ti no es negociable la salud, la belleza? ¿Por qué no es negociable la palabra de la ciencia, la tecnología? ¿Por qué esas palabras sí valen? Es decir, es decir, que si un sacerdote o un predicador o una misionera toma el micrófono y dice el aborto es un crimen, bueno, esa es tu opinión. Es decir, eso no tiene validez universal. Pero si alguien llega a decir que, por ejemplo, da lo mismo tener una piel sana o tener una piel llena de acné, estás loco. Todo el mundo sabe cuál es la piel que uno debe tener. Entonces, estamos en un mundo donde la gente tiene certezas muy claras sobre algunos temas y esos temas no son negociables. Ayer estaba publicando un periódico de Italia, La Estampa, estaba publicando una tristísima noticia del suicidio de un adolescente. Parece que la razón de su suicidio fue que nunca estuvo conforme con su cuerpo. Ella consideraba que su cuerpo era demasiado pequeño, demasiado deforme, demasiado poco femenino, no le ayudaba para relacionarse, su cuerpo no era su aliado. Entró en guerra con su cuerpo y a los 14 años se botó de un sexto piso y se mató. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque con este cuerpo ¿para qué vivir? Bueno, suicidarse porque uno tiene un cuerpo feo, eso no es ningún accidente, eso es la expresión de esto, es la expresión de que este valor es tan alto, tan supremamente alto que el hecho de que haya un Dios o no haya un Dios, el hecho de que se pueda hacer algo por los pobres o no, el hecho de que se pueda luchar por la justicia o no, esas cosas no importan. Lo que importa es que mi cuerpo, mira qué porquería cuerpo tengo, mira qué amargura tener este cuerpo, es vida lo que yo tengo, no tengo vida, como no tengo vida, pues, qué más da que la pierda. Entonces, llevamos dos puntos para que nos ubiquemos, primero, que vamos a preferir la terminología subjetivismo a la terminología relativismo, porque relativismo sería como si todo se admitiera igual y no es cierto, hay cosas que no se admiten iguales porque son innegociables. Y segundo punto, estamos diciendo que hay un núcleo de certezas y hay un núcleo de innegociables y que en el conocimiento de esos innegociables tenemos la llave para llegar a esta cultura. Algunas veces se tipifica esta cultura como posmoderna. Como hay varias definiciones de posmodernidad y de posmodernismo, creo que vale la pena un minuto para que aclaremos qué queremos entender por posmodernidad. Bueno, decimos que una cultura es posmoderna porque en ella los grandes relatos, es decir, las explicaciones macro sobre el universo, sobre la sociedad, pero si vamos a ser más precisos, sobre el destino de la humanidad y sobre el conjunto de la sociedad, las grandes explicaciones solamente generan un terrible escepticismo. Esa es la característica tal vez más señalada de la posmodernidad. Es el escepticismo frente a los grandes relatos y se entiende como gran relato o como grandes relatos a aquellas explicaciones que intentan ser coherentes para darle una cohesión a la sociedad o para decir cuál es el rumbo que la misma sociedad puede o debe tomar. A eso llamamos posmodernidad. Eso significa que en una sociedad posmoderna no hay un conjunto estable de normas morales aceptadas y eso es lo que hace creer en el lo que sirve para diagnosticar esta sociedad con el término relativismo porque no hay un conjunto de valores completamente aceptados y no los hay porque tampoco hay una narrativa coherente que abarque la sociedad en la que estamos. Pensemos lo que sucedía hace 40 años cuando yo era niño yo me acuerdo que se cantaba con cierta frecuencia en las iglesias fueran o no funerales una canción que decía somos los peregrinos que vamos hacia el cielo nuestro destino no se halla aquí esa canción es una gran narrativa porque lo que está diciendo es todos participamos de un mismo camino y ese camino tiene su desenlace en el cielo y por ese cielo pues nosotros tenemos esperanza y por ese cielo caminamos y vivimos y todo lo demás la posmodernidad es la desaparición de esos grandes relatos es como un sembrar con signos de interrogación todo ese tipo de certezas hay eternidad o no hay eternidad pues no lo sé lo único que sé es que este domingo juega mi equipo de fútbol es decir las grandes certezas desaparecen y en su lugar aparece una selva de pequeñas certezas de pequeños gustos y en esos pequeños gustos pues parece que a la gente se le va la vida tienen su pequeño grupo de amigos idealmente uno no debería ser dogmático es decir bueno al fin y al cabo que pues la familia la familia está cambiando la familia está cambiando pues hay familias uniparentales hay familias de lesbianas hay familias de los tuyos los míos y los nuestros la familia está cambiando muchísimo o sea sobre la familia no hay ninguna certeza a mí ya me ha pasado un par de veces que al hacer una predicación sobre la familia después se acerca alguna persona y dice mire lo que usted describe como familia yo nunca lo he conocido yo no sé qué es eso y yo siento que usted me está excluyendo y me está agrediendo a mí porque la realidad que yo conozco es otra realidad entonces la posmodernidad es eso es una incapacidad de definir las grandes coordenadas de definir racionalmente las grandes coordenadas de la sociedad y como no se pueden definir esas grandes coordenadas ¿con qué se queda la gente? se queda con lo que tenemos aquí en el tablero entonces yo no tengo certeza de si hay cielo o no hay cielo pero yo no quiero estar enfermo entonces quiero la salud yo no tengo certeza de si existe algo que se pueda llamar virtud pero sí estoy seguro de una cosa y es que aquella mujer que tiene verdaderamente un cuerpazo siempre tendrá admiradores y siempre tendrá quien la llame y quien la invite me comentaba uno de los dominicos que estuvo hace poco ayudando en el colegio La Corder nuestro colegio en Cali comentaba que realmente era una epidemia en esa ciudad no sé cómo estará en otras partes el hecho de que las chicas cuando llegan a los 15 años y les preguntan ¿qué quieren de regalo? pues la respuesta que la dicen ellas de una manera un poco más vulgar es operación de senos es decir de eso sí estoy segura que tengo que ser una persona simpática o justa o solidaria o buena tú entiendes bueno de un modo el otro entiende bueno de otro modo cada quien verá qué hace con la palabra bueno lo que sí tengo claro es que unos senos perfectos ayudan mucho lo que sí tengo claro es que tener la cola con tales dimensiones o proporciones eso sirve entonces la posmodernidad supone un desplazamiento hacia ese tipo de certezas que son las que van apareciendo acá a veces se expresa con un cinismo que es gracioso ¿no? el dinero no hace la felicidad pero calma los nervios entonces el dinero yo no sé si yo puedo o no puedo arreglar problema de los pobres yo no sé si el problema de los pobres es esto o no es esto yo no entiendo eso no me interesa eso es un individualismo es un individualismo que el Papa describe en términos de tristeza y de egoísmo es una tristeza egoísta vayan por favor a las primeras páginas de Evangelii Gaudium del Papa Francisco y luego repite ese término varias veces el individualismo la tristeza y el egoísmo y esos tres van muy pegadas y son muy propios de la posmodernidad yo no sé cómo son las cosas pero sé que entre ganar tres millones de pesos y ganar ocho millones de pesos eso sí lo entiendo bien eso sí si hay justicia o no hay justicia no lo tengo claro me decía hace poco una amiga yo sé que a mí me toca cotizar lo que llaman cotizar las semanas para pensión pero yo estoy segura que el sistema pensional va a colapsar yo tengo que cotizar eso pero yo ya estoy preparándome para cuando el sistema colapse y nos vengan a decir que no van a poder pagar pensiones esto de la crisis pensional es una realidad que se cierne mucho peor que el calentamiento global en todo el planeta la certeza que hay es no va a haber dinero para pagar a la gente que ha gastado toda su vida abonando en pensiones no va a haber ese dinero y el que no tenga plan B el que no tenga unos apartamentos para arrendar el que no tenga inversiones en oro el que no tenga inversiones en moneda fuerte ojalá francos suizos o cosa parecida ese se lo va a llevar el torrente entonces es eso la gente no tiene certeza de las preguntas fundamentales pero si tiene certeza de las cosas que llamaríamos secundarias en ese sentido este subjetivismo esta posmodernidad es una completa inversión inversión de lo que quizás podíamos estar acostumbrados los que ya tenemos unos cuantos años porque resulta que el mundo que a nosotros nos fue predicado el mundo que nosotros conocimos y del que y del que bebimos nuestros valores era un mundo en donde estaba en primer lugar por ejemplo la virtud la coherencia la santidad el estar en gracia de Dios pues nada de esas cosas realmente tiene significado hoy estar en gracia o no estar en gracia yo no sé yo lo único que sé es que Cristina Aguilera tiene mucha gracia para cantar eso es lo único que ese es el único sentido de gracia que yo conozco si una persona es o no es buena yo no lo sé lo que yo sé es que yo pude estar en el concierto de Justin Bieber y por consiguiente eso hace de mí una persona diferente porque ya yo por lo menos pude estar en ese concierto entonces es lo que está envuelto en el supuesto círculo supuesto círculo de línea azul corresponde al conjunto de certezas de tipo más individual y lo que está en la línea negra es el conjunto de certezas de tipo más social entonces sí hay certezas por eso insisto por última vez no me gusta demasiado el término relativismo porque sí hay certezas y la gente que nosotros conocemos tiene estas certezas quiere salud quiere belleza quiere dinero quiere libertad ahorita tenemos que hacer una explicación relativamente extensa sobre cómo se entiende libertad y quiere su tribu la tribu ¿qué es? la tribu es el pequeño grupo es la pandilla es el grupo de los que me aceptan como soy es muy interesante cómo en este proceso de subjetivismo se da un conjunto de redefiniciones de palabras que es absolutamente indispensable aprender si uno quiere evangelizar a ese tipo de población yo les comento mis muy queridas hermanas lo mismo que dije a un grupo de sacerdotes con el que estuvimos en retiro espiritual tenga presente que las palabras que usted utiliza usted las entiende de una manera y las personas las están entendiendo de otra manera eso no significa que usted tenga que plegarse a las definiciones de ellos pero sí significa que usted tiene que tener conciencia de esa distancia porque si no está perdiendo su tiempo expresiones muy conocidas como por ejemplo Jesús es nuestro verdadero amigo Jesús es el amigo fiel esa expresión hace muchos años que circula y es muy hermosa pero que significa la palabra amigo en un ambiente relativista subjetivista y postmoderno amigo significa cómplice porque mi amigo es el que está en mi tribu y el que está en mi tribu es el que no me cuestiona es el que me acepta tal como soy la virtud única que se le exige en realidad al amigo dentro de este esquema postmoderno es tú no me cuestiones a mí tú me aceptas tal como soy entonces hay que hacer un diccionario y es uno de los proyectos que si Dios permite en algún momento tendré que terminar hay que hacer un diccionario de este mundo ¿qué significa amigo? amigo significa cómplice eso es ser amigo entonces que un amigo me cuestione que un amigo me diga que yo estoy obrando mal que un amigo se atreva a decirme que es lo bueno y que es lo malo tú no eres mi amigo entonces cuando tú le dices en una catequesis tú le dices a niñas de séptimo de octavo o niños tú les dices Jesús es su amigo lo que ellos están entendiendo es Jesús es tu cómplice es decir Jesús nunca te va a cuestionar nada por eso cuando luego en la siguiente catequesis tú les dices bueno vamos a llegar a la parte final del credo al final del credo dice que Jesús habrá de venir a juzgar a juzgar a juzgar Cristo me va a juzgar a mí ¿cómo me va a juzgar? si es mi amigo se supone que un amigo no juzga al otro amigo se supone que los amigos únicamente se apoyan se supone que los amigos son simplemente cómplices son simplemente compañeros que comparten unas mismas tareas entonces esta lógica de la tribu es muy importante y con muchísima frecuencia especialmente en la población adolescente y juvenil la tribu es el único espacio social en el que ellos existen en el que ellos consideran que valen y en el que ellos se ubican porque resulta que en la familia estorbaron desde el principio por favor tengan en cuenta este detalle la mayor parte de los jóvenes hombres y mujeres que ustedes vean son personas que tienen plena conciencia que estorbaron que llegaron porque no había más que hacer que llegaron para solucionar un problema de soledad o que llegaron por un accidente de un anticonceptivo observes este lenguaje que se utiliza con mucha frecuencia y de un modo irresponsable y realmente muy triste ustedes y yo conocemos esas parejas que uno los saluda bueno y cuantos años de casados ya cuantos años de casados bueno ya cuatro padre bendito Dios siempre le meten un bendito Dios por ahí como para tratar de congeniar con el padre ya cuatro añitos padre ah bueno y los hijos no padre todavía no todavía no y hacen así la carita todavía no padre primero pues hemos querido como acoplarnos y como disfrutar un poco ya después oiga fíjese ese lenguaje queremos disfrutar y después los hijos que significa ese lenguaje que los hijos acaban el disfrute es decir la alegría de ser pareja es la alegría de tener sexo básicamente en todas sus expresiones intensidades y modos y esa alegría la alegría de la intimidad y la alegría de los planes de vacaciones y la alegría de pasarla bien con los amigos que como diría mi madre difunta que de Dios goce es la alegría de seguir siendo solteros básicamente lo que quieren es seguir siendo solteros pagando menos impuestos más o menos es lo que ellos quieren entonces porque ya de solteros igual tenían sexo y tenían todo pero ahora pues pagan un poco de menos impuestos y juntaron facturas la gente no junta la vida junta facturas ¿no? entonces claro la alegría de disfrutar es la alegría de juntar facturas simplemente es la alegría de pagar menos impuestos y es la alegría de pasarlo bueno entonces ¿qué es un hijo? ¿qué es un hijo? ¿en ese contexto ¿qué es? es un estorbo es un estorbo entonces le preguntaban a un famoso actor británico cuyo nombre no diré porque no recuerdo el primer nombre el apellido es se escribe Gervais supongo que se pronuncia como Gervais o una cosa así o Gervais si es francés su origen que supongo que sí pues este señor él tiene su novia hace mucho tiempo dice pero o sea ¿para casarme para qué? o sea ¿cuál es el bien de casarme? hijos no queremos tener y le pregunta el periodista ¿por qué no quieren tener hijos? porque no queremos perder 16 años oiga eso oiga eso oiga eso oígalo en lo profundo que le retumbe adentro ¿por qué no quieren tener hijos? porque no queremos perder 16 años o sea son 16 años de paseos son 16 años de sexo desbocado son 16 años de experimentos que queremos hacer son 16 años de pasear el mundo entero entonces ¿para qué un hijo? cuando esa mentalidad se instaura y se ha instaurado en muchísimas parejas ¿qué sucede cuando nace un hijo? que el hijo es un estorbo y si el hijo es un estorbo entonces hay que consignarlo a una niñera pero las niñeras están muy caras entonces hay que encontrar la niñera electrónica la niñera electrónica es mantener al niño pegado una pantalla la pantalla del televisor la pantalla del Nintendo la pantalla del Wii la pantalla del Xbox la pantalla del Playstation siempre el niño con una pantalla ustedes y yo hemos visto ya demasiados niños que están así niños incapaces de interactuar con adultos porque es que resulta que el niño en realidad no siente amor de los papás lo que siente es que si hace eso no lo agreden no lo regañan entonces esos niños no tienen idea de lo que significa ser realmente amados su primera experiencia de ser amados y de ser aceptados es su tribu entonces en su tribu ellos tienen todo y por eso lo peor que le puede pasar a muchísimos jóvenes y sobre todo a muchísimas jóvenes es ser expulsadas de la tribu es decir que a mí me rechace mi tribu ser distinta a mi tribu significa perderlo todo porque porque yo no tengo iglesia esta gente no siente que pertenezca a ninguna iglesia esta gente no siente que pertenezca a ningún país esta gente no siente que pertenezca a ningún partido político y esta gente no siente que pertenezca a ninguna familia porque no sienten que pertenezcan a los papás porque los papás les hicieron sentir desde el primer momento tú eres un estorbo que arruinaste los años que nosotros estábamos disfrutando nosotros disfrutamos mucho hasta que tú llegaste ¿entiendes? entonces claro los niños entienden ese lenguaje y los niños saben que lo único que existe para ellos es su tribu y por eso ser distintos a la tribu es una desgracia y por eso hay que vestirse como la tribu hablar como la tribu pensar como la tribu y tener las mismas experiencias de la tribu en varios lugares he contado y vuelvo a contar aquí una experiencia que me sucedió en una misión en California hace unos cuantos años me correspondía en cierto momento de la misión escuchar confesiones y entonces se acerca a una muchacha que con un español bastante complicado bastante roto porque habla más inglés que español por supuesto me explicaba que ella no quería en realidad confesarse sino quería hacer una consulta y su consulta era si ella era normal le digo que porque me pregunta eso y me dice pues es que ya todas mis compañeras han tenido novia entonces como todas han tenido novia y yo no he tenido novia porque a mí no me gustan las niñas entonces entonces yo creo que yo soy anormal usted me puede ayudar padre con ese caso es decir para esta muchacha para esta muchacha lo único que existe como referencia de comportamiento es la tribu y como en la tribu todas son o lesbianas o bisexuales entonces ella se siente la rara y ser rara es lo peor como voy a ser distinta a mi tribu como voy a ser que tal que un día me echen que tal que un día no me acepten o que tal que un día de ellas un día de estos alguna de ellas quiera ser novia mía y entonces yo no quiero ser novia y me quedo sin nada ¿por qué? porque esa niña lo único que ha conocido de familia es el aparato de la televisión ella llega a las seis de la tarde a su casa la mamá no ha llegado todavía la mamá llega a las siete de la noche con un genio de los mil demonios a regañarla porque no ha acabado las tareas y a tratar de embutirle un poco de comida que la mamá sabe que es saludable y ya te comiste tus vegetales o como dicen en inglés tus verdes tus greens ya te comiste tus vegetales no mamá entonces la pelea porque se está alimentando mal la niña tres, cuatro regaños y no sé qué y finalmente váyase para su cuarto y en su cuarto ella sigue con su tribu esta vez conectándose a través de internet con su grupo de Facebook o con su grupo de no sé qué un día esa muchacha tiene un aborto un día esa muchacha se suicida o un día un muchacho en esas condiciones esto pasa más con los hombres que con las mujeres lo que voy a decir un día un muchacho de esos agarra una ametralladora y empieza a dispararle y mata 40 y entonces entrevistan a los papás y dicen no podemos entenderlo era un muchacho normal lo veíamos siempre tan tranquilo no sabemos qué ha podido pasar hay una caricatura que me parece tan dramática pero tan imagínense que están lo que representa la caricatura es que hay una serie de calabozos una serie de cárceles de esas con barrotes y en una de esas está un muchacho y en otra otro muchacho y en otro otro muchacho puros jóvenes que han encarcelado por distintas cosas y un adulto que claramente es el papá de uno de estos muchachos se acerca y le habla a uno de ellos y le dice pues mira Javier en realidad no sé en qué momento nos equivocamos contigo y en eso se oye otra voz por allá como de tres celtas al otro lado le dice papá aquí estoy papá o sea no sabe exactamente quién es no tiene conciencia exactamente de quién es el hijo y esos son los muchachos que por consiguiente sienten que esa es su tribu y por eso sienten pánico de apartarse del comportamiento de la tribu porque para ellos salirse de la tribu es literalmente saltar al vacío es hundirse en la nada eso no puede existir algunas veces esta tribu se reduce todavía más se reduce a dos personas y ese es el modo como la mayoría de ellos entienden noviazgo el noviazgo es una especie de absorción absoluta de una persona dentro del mundo de otra persona y esa especie de posesividad extrema que a la vez tiene unos reclamos de atención y unos reclamos de confidencia y unos reclamos de sabiduría que son imposibles de cumplir a eso la gente llama noviazgo por supuesto esas son experiencias así se trata noviazgos homosexuales o heterosexuales son experiencias que están llamadas a acabar muy mal a mí me llamaba muchísimo la atención hace otros cuantos años estaba ayudando en una convivencia con un grupo de niñas de grado octavo me colaboraban o yo les colaboraba a un grupo de psicólogas que conocían muy bien a esas niñas yo no las conocía tanto y entonces en esa actividad una de las cosas que había que trabajar en el retiro era la palabra confianza bueno la confianza en quien confías que significa confiar para ti que tan importante es la confianza ese tipo de cosas y bueno la conclusión era que más de la mitad de esas chiquitas decían que la persona en la que más confiaban en el mundo era otra amiga de la misma edad más que la mamá más que la hermana más que el papá más que cualquier persona de iglesia más que cualquier profesor la única persona en la que yo tengo confianza y algunas de ellas que incluso pasaban a hablar yo no digo que tuvieran ninguna relación inapropiada pero bueno así como son ellas expresivas pasaban a hablar así como de gancho como muy agarraditas y entonces decía la una de la otra vamos a decir que se llaman Laura y Claudia y entonces Laura decía Claudia es la única persona que sabe todo de mí y Claudia decía Laura es la única persona que sabe todo de mí bueno las amiguitas eso pues puede tener una dimensión positiva excepto por el hecho de que ese es todo su mundo entonces me decían las psicólogas imagínense el día en que Claudia le falla a Laura porque resulta que Claudia la única persona Laura la única persona a la que le pide consejo es a otra chiquita de 14 años o sea su gran consejera su gurú y sacerdotisa su maestra de vida tiene 14 años y está tan inestable y tan inmadura y tan incompleta como ella misma y a esa otra esa es la que le va a contar todas las cosas incluyendo me embarazaron incluyendo eso entonces la persona que tiene la persona que tiene que explicarle la vida la persona que tiene que darle los grandes consejos tiene 14 años y el día que la otra abrumada por todas las barbaridades que esta le cuenta va y le dice a quien pues a otra compañera porque tampoco confía en nadie más se rompió la confianza y tú me traicionaste y eso que significa eso significa que mi tribu que era una tribu mínima porque éramos dos o tres amiguitas o era un noviazgo mi tribu se estalló para siempre entonces la vida no tiene sentido entonces hay que cortarse las venas y se las cortan intentan el suicidio y a veces lo logran eso es este es el conjunto lo que está en la línea azul es el conjunto de cosas en las que estas personas si creen y ellas creen que esa es la tribu y creen que la tribu no puede fallar y si la tribu me falla es el equivalente a que una religiosa descubriera mañana por la mañana que de verdad y sin absolutamente ninguna duda Jesucristo nunca existió todo era una pantomima y mis votos y mi vida y los sacramentos o sea tú imagínate el impacto que tendría para una religiosa algo como eso pues eso es lo que esta gente siente porque para ellos lo único sagrado es eso lo único sagrado es que se suponía que tú nunca me ibas a fallar y tú me fallaste y entonces ahí no hay nada muchas de estas cosas uno las puede verificar de modo muy sencillo mirando los perfiles de Facebook de estas personas una cosa que me llama mucho la atención especialmente en las jóvenes es ver el contraste tan grande entre las fotos y los mensajes los mensajes se suelen llamar actualizaciones de estado las fotos son todas felices aquí estamos nosotras pasando la vida nosotras en el paseo nosotras en la fiesta nosotras divirtiéndonos nosotras en el baño porque en el baño se toman todas las fotos del mundo entonces nosotras gozando nosotras y nosotras pasándola feliz bueno ya están ahí todas las fotos bueno y todas las fotos son felices y todos los mensajes son esta vida es un asco no se puede creer en nadie estoy aburrida me siento de domingo por la tarde ¿por qué se da ese contraste? ¿por qué la foto sonríe? ¿y por qué el mensaje llora? ¿por qué? pues la explicación está en esto la foto está expresando el deseo de mostrar salud belleza prosperidad tribu pero como esto es vacío como esto no significa nada como esto no alcanza a llenar entonces hay momentos en que sale en el que como un volcán hace erupción una decepción profunda una amargura intensa que no encuentra finalmente paz eso nos lleva a esta palabra la palabra libertad la palabra libertad es la palabra peor entendida de esta gente es la palabra que me parece a mí que de un modo más frecuente se profana y se destruye la palabra libertad porque resulta que la única definición de libertad que estas personas conocen es hacer lo que a uno se le dé la gana por supuesto esa no es una definición de libertad es interesante yo les recomiendo a quienes trabajen con personas jóvenes y no tan jóvenes es muy interesante proponerles ciertos problemas o preguntas que les ayudan a reflexionar un poquito por ejemplo a mí me gusta hacer esta pregunta cuando uno dice bueno ¿qué es libertad? bueno libertad es que a uno nadie lo interrumpa libertad es que a uno le dejen hacer lo que uno quiera libertad es que no le pongan coacción siempre se expresan en términos equivalentes después de que hayan dicho todo esto entonces uno dice si una persona si una persona necesita drogarse todas las mañanas esa persona es libre o está encadenada esa persona ha escogido drogarse y le gusta drogarse y necesita drogarse es libre o no es libre esa persona y entonces las opiniones se dividen mucha gente trata de mantener una cierta coherencia intelectual y entonces dice pues si es libre fue lo que quiso hacer punto fue el camino que escogió pues dejarlo dejarlo ese fue el camino que escogió mientras no le haga mal a nadie mientras no abuse de nadie pues ahí está otras personas empiezan a dudar y dicen pues es que también es ya como exagerado o sea que ya uno necesite que ya uno tenga que drogarse pues eso ya es más como una cadena el concepto de libertad con el que se mueve la generación posmoderna es un concepto autocontradictorio si puede utilizar esa expresión porque por un lado significa que no haya ninguna coacción pero por otro lado la ausencia de toda coacción también deja a la persona completamente indefensa es decir completamente en las garras de los distintos intereses y de los distintos gustos entonces les voy a contar la manera como yo suelo predicar o intento predicar sobre este tema especialmente en esa clase de auditorios la expresión que yo suelo utilizar es esta si tú dices que libertad es hacer lo que te da la gana entonces tu dueño es el que maneje tus ganas y si hay alguien que aprende a manejar tus ganas esa persona es dueña tuya y como se aprende a manejar las ganas existe la psicología existe la publicidad existe la ingeniería social entonces tu definición de libertad no es verdadera libertad porque tu definición de libertad te deja en manos de quien te manipule es decir en manos de quien maneje tus ganas y las ganas se manejan por medio de la publicidad entonces las ganas son por ejemplo empezar a decir que si no tienes estos zapatines si no tienes estos tenis no eres nadie y entonces te empiezas a sentir ganas de tener esos zapatos y tu interpretas que tu estas siguiendo tus ganas pero quien te hizo tener ganas ese análisis me parece a mi que es fundamental porque ahí es donde se quebranta el subjetivismo cuando uno logra hacer a que la otra persona piense en esto que estamos diciendo la persona empieza a cuestionarse quien te hizo tener ganas no no simplemente fue que a mi me gustó no 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 tu no has estudiado nada de publicidad no has estudiado nada de ingeniería social o reingeniería social no has estudiado nada de psicología tu no sabes que te manejan las ganas es decir tu eres un títere tu eres un juguete del mercado como vas a declarar libertad del ser un juguete eres un juguete lo que tu te pones lo que tu consumes los lugares a donde vas incluso el tipo de pareja que quieres tenerte lo determinan hermano tu no eres libre yo creo que ese es un análisis que es interesante sobre la libertad pero en principio lo que la persona entiende de libertad no es eso que estamos diciendo sino lo que la persona entiende de libertad es hacer lo que se me de la gana este análisis el análisis de las ganas es el análisis que utiliza el Papa Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor cuando demuestra que tiene que haber para que haya verdadera libertad tiene que haber un vínculo con la verdad es decir solo la verdad es la casa de la libertad porque solo en la verdad yo puedo descubrir si esos zapatines si esos tenis si ese paseo si ese smartphone que me están proponiendo realmente lo necesito o no lo necesito entonces por eso requiere ese análisis especial la libertad repetimos la línea azul es las certezas que las personas suelen tener dentro de sí mismas la línea negra son las certezas sobre la constitución de la sociedad y lo primero que hemos puesto bien allá arriba bien entronizado es ciencia y tecnología en eso si se cree si la ciencia dijo que no hay un universo sino muchos universos y que esos universos son fluctuaciones producto de fluctuaciones cuánticas de la nada quiere decir que eso es la verdad quiere decir que entonces no se necesita ningún Dios creador ya lo dijo la ciencia entonces a la ciencia la gente le dice amén 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 que la gente tiene esa certeza la certeza de la ciencia y la certeza de la tecnología hay gente que no sabe hacia dónde va su vida pero lo que sí tienen claro es que cuando salga el iPhone 6 hay que comprarlo yo no sé para dónde va mi vida pero que yo tengo que tener el iPhone 6 tengo que tenerlo y literalmente se trata de un acto religioso me comentaba un amigo que vive en Estados Unidos y que ha visto muchas veces el siguiente espectáculo que les voy a describir me comentaba lo absurdo de la situación resulta que Apple aunque Apple creo que está declinando un poco ahora en sus diseños y en sus ganancias pero esta empresa archifamosa Apple anuncia que por ejemplo el día 4 de junio vamos a empezar a vender el iPhone 6 en las tiendas por ejemplo Best Buy es una de las famosas tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos en todos los Best Buy a partir de las 7 de la mañana del 4 de junio empezamos a vender el iPhone 6 y resulta que hay gente que llega entonces desde las 6 de la tarde del día anterior y acampa en el parqueadero pasa la noche en el parqueadero para poder entrar entre los 10 primeros y poder comprar el teléfono ¿cuál es la diferencia entre el teléfono que se compra a las 7 de la mañana y el teléfono que se compra a las 11 de la mañana o el teléfono que se compra dos meses después? no hay ninguna diferencia es exactamente el mismo modelo con las mismas características entonces ¿qué tipo desde el punto de vista filosófico y antropológico ¿qué calificación le debemos dar a esa prisa a esa ansiedad por tenerlo ya en la mano? es una certeza eso tener mi iPhone 6 saber que tengo en mis manos el último este es el último es que nadie tiene uno mejor que este tenerlo aquí es más o menos como un cristiano fervoroso se aferra a la cruz aquí tengo mi esperanza aquí tengo mi salvación entonces hay una serie de certezas como esta certeza de la tribu acuérdate la gente que se hace matar las barras bravas la gente que se hace matar y lleva su camiseta y en muchos lugares llevar la camiseta de un equipo es exponerse a que lo hieran pero llevan su camiseta porque quieren ser mártires del Atlético Bucaramanga quieren ser mártires del no sé los equipos de los distintos equipos es decir esas son sus certezas entonces cuál es cuál es el propósito de hacer esa vigilia porque es una vigilia le hacen vigilia al iPhone 6 ¿no? llama tú a esos muchachos para que hagan una vigilia eucarística para que hagan una vigilia penitencial pero hacerle vigilia al iPhone 6 sí 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 y entonces yo salgo de mi tienda y por supuesto foto ¿en dónde? Facebook la foto de Facebook ya tengo mi iPhone 6 ¿eso qué significa? eso está demostrando que no hay un criterio realmente racional porque no hay ninguna razón razón como tal que haga mejor el iPhone 6 de las 7 y 5 de la mañana del iPhone 6 de las 7 y 5 de la noche no hay ninguna razón es un acto religioso es un acto de fe es un acto de certeza metafísica y emocional que la gente realiza entonces la ciencia y la tecnología la ecología sobre esto hay unas contradicciones espantosas hay personas que salen a protestar el lunes para que no maten a los bebés de las focas y el martes salen a protestar para que el aborto sea libre y gratuito el aborto de los humanos entonces la ecología sí es importante eso sí es muy importante el enemigo malo se llama el calentamiento global la contaminación del planeta ese es el pecado por excelencia ese es el pecado que clama al cielo o sea que hay toda una mitología que tiene que ver con el mundo ecológico por supuesto eso no significa que nosotros como cristianos tengamos que desinteresarnos de la ecología por supuesto que no por supuesto que sí nos interesa pero una cosa es interesarse por la ciencia y otra cosa es idolatrarla una cosa es interesarse por la ecología y otra cosa es idolatrarla entonces lo que estamos encontrando en esta línea negra son los ídolos y por eso hay que tener el ídolo describe el segundo libro de los macabeos que algunos de los hebreos que cayeron en combate tenían ídolos en sus manos pequeñas figuritas de otros dioses obviamente no de Yahvé no había figura alguna de Yahvé morían con ídolos en sus manos entonces el del iPhone 6 no tiene un teléfono tiene un ídolo y ese ídolo le da certeza ese ídolo le está diciendo existo estoy donde tengo que estar estoy cumpliendo con mi deber lo mismo la ecología lenguaje elástico el lenguaje no tiene valor por sí mismo el lenguaje es elástico lo que hoy ayer se llamaba matrimonio hoy se llama prisión lo que hoy se llamaba lo que ayer se llamaba libertad pues hoy se llama hacer ridículo y lo que ayer parecía ser ridículo hoy es lo mejor entonces la gente cree mucho en esto en el lenguaje elástico es decir es una cosa paradójica creen en que el lenguaje simplemente fluye y por consiguiente creen en una fluidez de significados que los deja completamente desnudos e inermes frente a los poderes del mercado del capitalismo y de la explotación más miserable porque el que cree en un lenguaje elástico el que cree en la fluidez del lenguaje o el que cree que las cosas se pueden redefinir indefinidamente se está exponiendo a que le redefinan efectivamente su propia vida esto es realmente grave el lenguaje elástico se manifiesta muy particularmente en la multiplicación de eufemismos es decir expresiones que se supone que suenan de un modo menos repugnante y que sin embargo tratan de denotar lo mismo que se estaba diciendo caso típico del eufemismo es la interrupción voluntaria del embarazo entonces la palabra aborto no 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 aborto suena muy terrible entonces para hablar de toda una reforma que en realidad no es reforma sino deformación y destrucción de la familia se entra con el lenguaje de los derechos reproductivos de la mujer entonces derechos reproductivos que quiere decir pues anticoncepción y aborto financiado eso es lo que quiere decir matrimonio igualitario significa que el matrimonio tiene como finalidad a la pareja y no a la sociedad eso es lo que significa matrimonio igualitario ¿cuál es la razón para que la sociedad proteja el matrimonio? pues la sociedad ha protegido tradicionalmente el matrimonio porque el matrimonio le reporta un bien a la sociedad ¿y cuál es el bien que el matrimonio le reporta a la sociedad? hijos hijos que son capaces de integrarse al tejido social el bien fundamental del matrimonio que puede ser interrumpido por accidente por ejemplo esterilidad o lo que sea pero el bien propio del matrimonio como institución es aportar hijos hijos con una serie de valores y convicciones y hábitos que los hacen capaces de insertarse apropiadamente en el tejido social ¿pero qué significa matrimonio igualitario? significa que el objetivo del matrimonio es la complacencia de los que se casan por eso no importa si son hombre y mujer mujer y mujer o lo que sean porque como lo que importa es la complacencia de ellos por supuesto que esa definición estúpida esa definición ridícula de matrimonio no dice nada porque si el matrimonio tiene como finalidad el bienestar de los que se casan ¿por qué no se pueden casar tres? como ya una jueza en Brasil hizo llegó un hombre allá con dos mujeres y dijo bueno yo quiero registrar mi matrimonio ¿con cuál? no con ambas bueno señoras ¿y ustedes están de acuerdo? pues sí sí estamos de acuerdo ah bueno entonces la juez registró el matrimonio de un hombre con dos mujeres esto no me lo estoy inventando eso está en las noticias vaya y encuentre la ciudad y el nombre de la juez que hizo eso y en el estado de Utah que es el estado mormón por excelencia en Estados Unidos ya desde hace tiempo viene una presión muy grande para la legalización de la poligamia fíjate que el matrimonio igualitario finalmente significa eso el matrimonio igualitario si el objetivo del matrimonio es que nosotros estemos a gusto conviviendo si ese es el objetivo pues resulta que yo me siento muy a gusto conviviendo con mis tres esposas y pregúntele a cada una a ver diga Lucy diga Claire y diga Mary a ver explíquense ustedes están contentas y entonces las entrevistan y las tres dicen nos sentimos divinamente nos sentimos muy contentas aquí todas nos queremos mucho y un día yo le ayudo a lavar los pañales a la otra suponiendo que se lavaran pañales yo le ayudo a lavar los pañales a la otra y entonces ah bueno muy bien y todas contentas y todas felices realmente esta definición de matrimonio la que sale con este lenguaje elástico es lo mismo que esta definición de libertad es contradictoria en sí misma pero la gente se traga esas porquerías y no las eructa se las tragan enteritas y les parece que es un avance en la sociedad que haya matrimonio igualitario porque ahora si no estamos discriminando dice Obama con esa cara que pone ahora si ha desaparecido la discriminación en América ha desaparecido la discriminación no, no ha desaparecido señor Obama desaparecerá la discriminación cuando por fin se puedan casar tres hombres con 18 mujeres o 17 mujeres con 55 hombres cuando todo eso se pueda hacer cuando cualquiera se pueda casar con cualquiera en ese momento se podrá decir que se acabó la discriminación pero es que se habrá acabado también la sociedad y la gente cree en ese lenguaje elástico como decía agudamente un pensador vivimos tiempos tales que la gente ama ser engañada les gustan les gustan los engaños les gusta la mentira y les parece que es suficiente que así se puede vivir llegamos a esto de la ley que queremos decir con la ley no, no es la ley natural no es la ley eterna no es la antigua ley ni la nueva ley la ley es lo que acuerda el parlamento y la gente cree en eso la gente cree que el tejido social se sostiene simplemente en la ley esto quiere decir que si tú reúnes la ciencia y la tecnología la ley y la libertad ese es el espacio de la verdad o sea la verdad es mi verdad lo que yo quiera la verdad es lo que es ley en este país digas lo que digas en este país está aprobado tal cosa y la verdad es lo que diga la ciencia estas tres representan lo que para la mayor parte de nuestros contemporáneos es la verdad ¿qué es la verdad? le preguntó Pilato a Jesús pues la gente de nuestro tiempo ya tiene una respuesta la verdad es en primer lugar mi verdad y mi verdad es que yo puedo reinventarme cada que quiera y yo tengo mis propios gustos y mis propias opciones la verdad es lo que diga la sociedad en este país lo que está aprobado es esto la ley es esta esto es lo que hay que hacer y esto es lo que está prohibido pero eso también lo podemos cambiar fíjate que esto lo podemos cambiar y esto también lo podemos cambiar o sea que el espacio de intersección entre la persona y la sociedad es una verdad completamente moldeable manipulable estirable encogible deformable a gusto y placer de todos eso es lo que se llama verdad por eso esta es esencialmente una sociedad en la que la verdad como tal no importa y si la verdad está constituida por mi verdad por la verdad legal y por la verdad científica la única que más o menos parece que tiene un viso de objetividad es la verdad científica y por eso cuando se van a discernir problemas morales entonces se quiere acudir a la verdad científica realmente hay sistema nervioso formado en el estado de mórula cuando se produce la concepción hay sistema nervioso formado la ciencia dice que no si no hay sistema nervioso formado no hay dolor si no hay dolor no se le está haciendo daño a nadie si no se le está haciendo daño a nadie afuera eso se acabó pero por supuesto que el razonamiento científico no es suficiente para el razonamiento ético entonces fíjate que dentro de este cuadro las únicas tres que yo creo que vale la pena señalarla las únicas tres que tienen que ver con la verdad son la libertad la ley y la ciencia pero resulta que de esas tres estas dos son manipulables entonces la única verdad pseudo objetiva es la ciencia y por qué digo pseudo porque la ciencia no tiene los instrumentos epistemológicos para dar un discernimiento ético esa es de las afirmaciones más contenciosas y más agresivas dentro de esta serie que estamos ofreciendo pero yo me sostengo no existe una fundamentación epistemológica y filosófica en la ciencia para hacer un discernimiento ético no existe por qué por una razón muy sencilla porque la ciencia se creó como un instrumento de la inteligencia humana para encontrar lo que es no para encontrar lo que debe ser la ciencia está en el terreno de la ontología es decir en el terreno de lo que las cosas son no en el terreno de la que las cosas deberían ser el deber ser se llama deontología la ciencia está en el plano de la ontología y es una ontología incompleta ciertamente pero toda la ciencia está metida en el plano de la ontología y la ética depende del plano de la deontología entonces la ciencia no tiene el equipamiento no tiene las herramientas no tiene los principios ni los métodos para un discernimiento ético dígame qué tal ese razonamiento como no hay dolor entonces no hay agresión y como no hay agresión entonces se puede proceder con ese aborto apliquemos ese razonamiento eso quiere decir que si su si su merced como decimos en algunos lugares de Colombia si su merced está dormido y yo le aplico una anestesia y no hay dolor y si su merced está dormido yo le aplico una anestesia y no hay dolor y luego le aplico un veneno y usted se muere no hice nada cierto no hice nada porque usted no sintió ningún dolor fíjate la pobreza argumentativa en la que estamos pero ¿por qué sucede esa pobreza argumentativa? porque toda la verdad se quiere hacer meter se quiere meter toda la verdad en tres cajones que son la ley positiva o sea la aprobada por los parlamentos ya el parlamento aprobó el matrimonio homosexual ya usted no tiene nada que decir porque ya se aprobó eso se llama la verdad la ley parlamentaria la libertad individual y la ciencia esos son los únicos cajones donde está la verdad y de esos tres cajones el único que sirve para el discurso público es la ciencia pero resulta que la ciencia no tiene equipamiento no tiene herramientas para discernimiento ético esto lo describe de un modo magistral el Papa Benedicto en más de un discurso ustedes se acuerdan el famoso discurso en la Universidad de Ratisbona que le armó una cantidad de problemas y los musulmanes decían o algunos musulmanes extremistas decían que había que matar a Benedicto el tema principal de ese discurso de Benedicto no eran los musulmanes el tema principal era y es que el ámbito de la verdadera fe coincide con el ejercicio de la verdadera racionalidad ese es el tema de ese discurso y es precioso les invito como ejercicio de meditación si alguien lo quiere acoger relean el discurso del Papa Benedicto en Ratisbona es esto que estamos diciendo es una manera de decir que la sola ciencia que la sola tecnología no puede dar discernimiento ético no puede darlo porque la ciencia solo describe lo que está sucediendo la ciencia describe que si un león avanza a tal velocidad y le manda la quejada al cuello de una cebra y le despedaza la columna la cebra cae y a los pocos minutos muere y entonces el león procede a alimentarse de la cebra eso es bueno o es malo la ciencia no puede decirlo yo creo que si le preguntamos a la cebra pues va a decir que eso es muy muy malo y que los leones son malísimos son los seres más perversos del mundo y si le preguntamos al león el león va a decir que es muy bueno y que es un medio completamente lícito de alimentarse la ciencia no tiene como determinar eso sin un espacio claro para la verdad dentro de este margen dentro de esta tiranía subjetivista no hay manera de que prospere una predicación de evangelio por eso mis dos sugerencias prácticas y con esto termino ya las he dicho en realidad son primero por favor capten la diferencia de lenguaje entre ustedes y las personas que les escuchen porque cuando ustedes dicen verdad libertad amistad alegría felicidad ese tipo de palabras tienen un significado para la gente que usted le está oyendo y otro significado para usted no es que usted tenga que plegarse al significado de ellos pero tiene que tener conciencia de eso y segundo una vez que usted aprenda a manejar y a cuestionar el lenguaje de los demás tiene que aprender a instilar la suficiente capacidad de autocuestionamiento para que estas personas se den cuenta que en este espacio no es posible la vida humana no es posible este es el espacio que finalmente nos devuelve a la jungla y a la lucha de supervivencia en la cual sólo puede prevalecer el más fuerte la ley del más fuerte bueno para terminar esta parte como ustedes se dan cuenta esto es un poco penitencial estos análisis para terminar esta parte necesitamos hablar de las dificultades internas las dificultades externas las hemos condensado en la secularización política social y el relativismo nuestro siguiente tema pues tiene que hablar de otros acontecimientos ciertamente también dolorosos esto claramente no es un paseo tenemos que hablar de algunas dificultades internas porque en algún momento tenemos que superar la crisis posconciliar nosotros no podemos pasarnos la vida entera en la crisis posconciliar y en ese sentido pues ahí hay mucha tarea que hacer porque hay algunos que quieren borrar al concilio vaticano segundo de la historia y hay otros que quieren que llegue pronto al concilio vaticano tercero y creo que ninguna de las dos cosas va a suceder Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo